El contrato original vencía el 9 de julio Por 120 días y a partir de ahí el plazo de gracia termina el 9 de noviembre A partir de ahí, bueno, definir una situación de continuidad o no de la empresa Esa es una decisión obviamente del municipio ¿Qué pasa cuando llegue el 9 de noviembre? ¿Se puede pedir otro plazo de gracia o ya se tiene que hacer un nuevo contrato? ¿O se puede prorrogar como que intentaron el año pasado por dos años? No, nosotros entendemos que a partir del llegado del 9 de noviembre No se puede volver a pedir un plazo de gracia o cortar un plazo de gracia Y ya desde la finalización del contrato a la próxima de estos años Como vos bien dijiste, se quiso dar a nadie Te estamos perdiendo un poquito, ponente a donde estabas antes que ahí teníamos buena señal Sí O sea que cumplido el 9 de noviembre ¿O se puede llamar a una extensión del contrato en el Consejo Liberante? Eso no quedó claro, se te cortó ahí Sí, sí, llegado el 9 de noviembre nosotros entendemos que las dos opciones que quedan ahí O dos años de prórroga a partir del Consejo Liberante O la finalización del contrato Perfecto Digamos, no se puede volver a dar un plazo de gracia El plazo de gracia no se puede volver a otorgar Entendemos que no ¿Ustedes tienen diálogo con el Ejecutivo Municipal, con algún funcionario? Sí, sí, tenemos diálogo con el Ejecutivo como corresponde, sí No, 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 porque recién salió por ejemplo José Garnica Que es el delegado de la rama recolección de residuos Del sindicato de camioneros a nivel nacional Y bueno, hay fuertes rumores de que intentarían municipalizar la recolección de residuos Digo, y a esto a los 235 trabajadores que pertenecen al Trevol Al Trevol te podés imaginar que los preocupa de sobremanera Sí Es exactamente así Si llegan a municipalizar el servicio Y no sé si estará o no en la voluntad del Ejecutivo Municipal Se quedarían sin trabajo los trabajadores del Consorcio Trevol Y obviamente no prestaríamos más servicio a nosotros Saldría a partir de los municipios Pero es así, sí Claro, por eso, esa era la pregunta Porque si tenés diálogo, tiene diálogo la empresa con algún funcionario Pueden haber manifestado algún tipo de intención Hacia, digamos, comentándotelo Digamos, vamos a municipalizar, vamos a seguir el contrato Te dijeron algo, esa era la génesis de la pregunta No, no, concretamente nadie me dijo nada Sí he escuchado rumores periodísticos Pero concretamente ningún funcionario municipal Nos dijo que está en su cabeza o que su idea fija es municipalizar Sé que están viendo alternativas y analizando cómo quizás bajar costos En el servicio porque entiendo que el municipio está pasando una situación financiera complicada Pero nadie nos ha expresado realmente que quieren municipalizar Y que su objetivo es municipalizar el servicio No nos lo dijeron directamente así Hay rumores periodísticos pero en concreto no nos dijeron nada Bueno, nosotros nos dijo un funcionario Después te paso el enlace por WhatsApp Un funcionario el día lunes o martes El subsecretario de Medio Ambiente Que van camino hacia la municipalización de la recolección Deja de ser un rumor para hacer ya una postura política Digo, ¿cuánto le debe la municipalidad de Moreno al Trébol? ¿Cuánto dinero? Bueno, mucho dinero Nosotros presentamos una nota la semana pasada Que hace 10 días más o menos Ya es una nota vieja Porque ya tenemos un mes de servicio más prestado Pero sí, son aproximadamente Más de 4 meses de servicio ¿Qué serían? ¿Alrededor de cuánto? ¿200 millones? ¿Poco más de 200 millones de pesos? Más de 200 millones de pesos ¿Pertenece todo a la gestión de Mariel Fernández O ya vienen arrastrando deuda de la gestión de Walter Festa? No, la mayor parte de la deuda se acumuló Durante la gestión de Walter Festa Perfecto Por último, Sergio, agradeciéndote estos minutos ¿Qué cantidad de camiones tienen en la calle? Y bueno, los trabajadores son 235 Que son no solamente recolectores Sino también me imagino que tienen personal administrativo Nosotros el servicio en la calle Lo estamos prestando aproximadamente con 40 camiones Y el personal Sí, el personal de operaciones Y el mantenimiento Que es el personal que está bajo el sindicato de camioneros Más el personal administrativo Y supervisores y gerencias Somos más o menos 235 personas Perfecto Bueno, después lo que te vamos a pedir También que me lo pasé por WhatsApp Algún número de reclamo Porque a nosotros nos reclaman Nos mandan mensajes reclamando Por la recolección Falta de recolección En algunas zonas Así le pasó por teléfono Ningún problema, Rodrigo Chau. 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 Gracias.